Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y es momento de las breves del fin de semana. El gobernador de Durango, Jorge Herrera, destacó que el convenio suscrito con la Comisión Federal de Electricidad de aplicar descuentos a productores laguneros será de gran ayuda al sector. Aclaró que el descuento será de acuerdo a lo que cada productor le adeuda a la paraestatal. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, autoridades de protección civil hicieron un llamado a los habitantes de la ciudad a estar alertas ante los panales de abejas africanizadas. Señalaron que cada día son detectados 15 panales en distintos puntos. El secretario de Educación Pública del Estado de México, Raimundo Martínez, dio a conocer que derivado de los sismos recientes y debido a la antigüedad que tienen algunas escuelas, alrededor de un centenar están dañadas. En Cuernavaca, Morelos, la policía detuvo a un presunto delincuente que intentó comerse los billetes que eran producto del atraco que había cometido unos minutos antes de su detención. El asaltante fue sorprendido por la policía cuando tenía en la boca cuatro billetes de 500 pesos. La Procuraduría de Justicia de Tabasco entregó 16 de los 21 cuerpos identificados de las víctimas del accidente en la autopista Acayucán-Cosamaluapan, que ocurrió el pasado 14 de abril. La Procuraduría informó que ya se difundió una lista de 21 personas identificadas a través de las pruebas de ADN. Con información de corresponsales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.